¡Hola! Bienvenidos a Si te quieres, te cuidas podcast. Soy Diana Bárcena, su host, y al fin, por fin, llegó el momento de grabar el primer episodio de mi podcast, Si te quieres, te cuidas. Me llena de emoción y es todo un honor para mí que estés aquí. Gracias por confiar en mí, en mis programas, en mi contenido. No puedo empezar el primer episodio de muchos sin tomarme el tiempo para agradecerte y decirte que es todo un privilegio ser parte de un cambio positivo en tu vida. Y recordarte que este contenido es para valientes, porque no cualquiera se atreve a observar más allá de lo que podemos ver y afrontar nuestros miedos, traumas, heridas, que están ahí a veces conscientes, otras no tanto, o bloqueados, pero que al regresar a ellos o voltearlos a ver, duele. Y duele mucho. Pero una vez que los sanas, los resultados son espectaculares porque van mucho más allá de solo sentirte bien. Es como cuando tienes una astilla en el dedo. Te duele porque la tienes enterrada, pero para sacarla también te va a doler. Pero imagínate que por miedo a que te duela el sacarla, decides no sacarla y dejarla ahí. Puede ser más doloroso con el paso del tiempo, más incómodo, se puede infectar, se puede hacer más grande. Otras veces a lo mejor el cuerpo simplemente la expulsa y sale solita. Pero para eso deberás de esperarte un tiempo y aguantarte el dolor mientras pasa eso. Y así funciona también con eso que no queremos ver, pero que está ahí. Que dentro de nosotros, muy dentro de nosotros, sabemos que existe, pero no somos conscientes y nos justificamos. Y una vez que nos atrevemos a ver más allá, aunque llegue a doler, los resultados son más grandes que lo equivalente al dolor por el que atravesaste al sacar la astilla que tenías enterrada. En los casi 10 años de experiencia que llevo en nutrición y área de la salud, si algo me ha quedado claro es que el trabajo emocional y mental tiene que ir de la mano con el trabajo científico que abarca la nutrición, porque la nutrición es una ciencia. Lejos de pensar que hacer una dieta sirve para bajar de peso o entrar en el vestido de la boda o de desintoxicarte o de ponerte fit, hay mucho más allá que no se ve a simple vista y debe ser un trabajo integral. Y por supuesto, es mucho más complejo de lo que parece, aunque una vez que empiezas a hacerlo, los resultados son tan satisfactorios que se vuelve emocionante y de cierto modo adictivo al trabajar en ti y querer mejorar. Una dieta de 7 días o la dieta del alcohol o el detox de jugos no van a arreglar eso que debes de arreglar de raíz para dejar de estar de dieta en dieta intentando cambiar tu cuerpo desde el no me gusta y por eso quiero cambiarlo. Es decir, desde este lugar del odio a mi cuerpo, que por cierto subió un reel la semana pasada de esto, y tampoco va a ser que cuando bajes de peso o entres dentro de ese vestido, tu relación con tu cuerpo sea mejor o mejore de alguna forma. O que por bajar de peso te vas a querer más. No está ligado y no va en ese orden. Primero debes de sanar la relación con tu cuerpo y ver que está ahí que no te has hecho consciente. El lugar correcto para hacer una dieta, ir al gimnasio e incluso hacerte alguna cirugía estética, debe de ser siempre desde el amor a tu cuerpo. Es decir, me pongo a dieta o como yo le llamo, hago un plan de alimentación porque amo tanto a mi cuerpo que quiero lo mejor para él. Es decir, desde el amor a mi cuerpo, desde el amor a mí, porque me amo tanto que no voy a experimentar con cosas raras, pastillas que no sé qué tienen o restringirlo cuando es claro que mi cuerpo me está pidiendo constantemente otra cosa. Por eso la parte de saber escuchar a tu cuerpo va ligada con la relación con tu cuerpo y es por eso que estás aquí escuchando este episodio porque trabajar en hacerte consciente cada día es clave para saber escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo resiente todo, absolutamente todo. Son esos momentos en donde sabes que algo estaba mal y no te escuchaste y después pasa algo y dices yo sabía, lo sentí. Y es que cuando dices cosas como algo me decía que no o algo me decía que sí, esto no me latía o X o Y, no sabes dónde lo sentiste o quién o qué te avisó, pero tu cuerpo tiene memoria. Tu cuerpo siente más allá de ser tocado por alguien o sentir el aire en tu piel. Tu cuerpo constantemente te está avisando y dando señales todo el tiempo. Pero lo sabes escuchar. Si te refieres a mejorar tu salud y en específico mejorar la relación con tu cuerpo, primero debemos de hacernos conscientes que va más allá de contar calorías, va más allá de agregar verduras o aumentar una proteína en polvo. Debemos hacernos conscientes que el área emocional, mental, espiritual, energética está conectada a tu alimentación y por ende a la relación que tienes con tu cuerpo y con los alimentos. ¿Por qué? ¿Y desde dónde viene esa mala relación con tu cuerpo o con los alimentos? ¿Por qué te da miedo comer cierto alimento o verte en el espejo desnuda o desnudo? ¿Miedo a engordar? ¿O por qué no te gusta alguna parte de tu cuerpo? Creas en lo que creas o tengas la religión que tengas, tu cuerpo y los alimentos tienen que ver con energía, tienen que ver con tu infancia, tienen que ver con tu mamá, tu papá, el entorno en donde creciste. Vamos a empezar con una pregunta y quiero que le pongas pausa para que la puedas responder bien. ¿Cómo empiezas tu día? Esta pregunta es la clave del éxito. Esta pregunta tan simple y básica dice mucho, dice demasiado sobre la vida de las personas. Es una pregunta que siempre hago en consulta, que siempre hago cuando entrevisto a alguien que voy a contratar, por ejemplo, porque habla sobre tu rutina diaria, sobre tu rutina de la mañana, habla sobre tus hábitos y en los hábitos puedes ver cómo es esa persona. Hay una frase que me gusta mucho y dice, tu futuro está escondido en tu rutina diaria. Y sí, si nos vamos más a fondo, tiene toda la verdad, depende de cuáles sean tus hábitos, sean positivos o negativos, pero esos hábitos que lleves por más tiempo y con más frecuencia, es decir, eso que haces todos los días, que se convierte en un hábito, es lo que va a determinar tu futuro a corto, mediano y, por supuesto, a largo plazo. Y aunque aplica para todo en la vida profesional, empresarial, personal y el cuerpo y la salud no son excepción. Entonces, no es lo mismo decir, empiezo mi día corriendo, me levanto, me tomo un café, me voy al trabajo y como prefiero dormir un poco más, no me da tiempo bañarme porque le puse snus al despertador, a decir, me levanto y me tomo el tiempo para agradecer a mi cuerpo, para prepararle un té delicioso, lo disfruto, me meto a bañar, me consiento, me pongo ropa que me hace sentir cómoda a mí, a mi cuerpo. ¿Ves toda la diferencia? Hasta el decirlo, el simple hecho de decirlo me hizo sentir ligera. Muchas personas ni siquiera tienen una rutina o le dan importancia a la rutina de la mañana. Quienes han hecho mis programas saben de rutinas y lo importante que son para mí. Y si no sabes cómo empezar o por dónde empezar a integrar hábitos positivos a tu rutina de la mañana o a tu rutina diaria, puedes empezar con el principio de Kaizen, que es una metodología japonesa que me encanta y que puedes emplear poco a poco para ir agregando hábitos positivos a tu día a día. Primero les platico un poco. Kaizen es un término japonés que significa cambio bueno, cambio para mejor o una mejora. Y el principio de Kaizen promueve una mentalidad de pequeños cambios todos los días crean un impacto a pequeño, mediano o largo plazo. Significa que pequeños cambios todos los días te pueden llevar a grandes resultados. En pocas palabras, hacer pequeñas cosas todos los días te darán un gran resultado. Y esta filosofía no sólo se aplica a las empresas, lo aplicamos en todo sin darnos cuenta y por ende la alimentación y los hábitos no son excepción. ¿Qué tal cuando llega el primero de enero de un nuevo año y nos ponemos como objetivo dejar de fumar, empezar la dieta, despertarme temprano, leer un nuevo libro, dejar de tomar, empezar a hacer ejercicio? Todo nos lo proponemos y el primero o dos de enero. Y es tanto cambio y tanto de jalón que se vuelven cambios de rutina insostenibles. En cambio, ¿qué tal si lo empiezas a integrar de forma gradual y poco a poco, de tal forma que a corto, mediano y largo plazo veas resultados increíbles, aplicando la metodología del principio de Kaizen? Un ejemplo puede ser empezar a aumentar un vaso de agua al día y eliminar el refresco, por ejemplo. O empezar a caminar todos los días, o si incluso lo vuelves más fácil y más sencillo, puedes estacionarte siempre que vayas a algún lugar, hasta el último lugar de estacionamiento para obligarte a caminar. Te aseguro que si contaras esos pasos que diste al final del mes, al final del año, estos aumentarían considerablemente en comparación a otros meses en los que te estacionabas justo enfrente de la puerta, aumentando la quema de calorías sin que hayas hecho un esfuerzo mayor. Y no porque nos estemos fijando en las calorías, no vamos a hacer eso aquí, no nos vamos a fijar en calorías, pero aumentarás las calorías que gastaste, la energía que utilizaste. Y a la semana, al mes, al año, verás mayores resultados. Esto puedes aplicarlo para todo. Yo les he contado que lo apliqué para dejar de fumar. Sí, así es. Yo he fumado y fumé muchísimo y a la hora de querérmelo quitar, dije, wow, qué difícil es esto. Me rebasó. Nunca había vivido algo tan difícil de quitarme, de dejar de hacer. Sin duda era algo negativo, un hábito negativo, que fui integrando mi vida poco a poco, aplicando al principio que dicen, pero de una forma negativa. Sinceramente, antes juzgaba a los que fumaban, entre ellos mi mamá, porque se me hacía increíble que no pudiera dejar de fumar. Y sí, dejar de fumar es retador, pero una vez que lo haces, te sientes increíble. Mágicamente, tienes más energía, duermes mejor, respiras mejor y te das cuenta que te sientes muchísimo mejor en general. Una vez que dejas de fumar, te das cuenta que te habías adaptado a sentirte así sin identificar que era el cigarro. A mí me daban dolores de cabeza en ese entonces y lo relacionaba a que era el estrés o simplemente así era ya. Yo era así, era parte de mí el tener dolores de cabeza, obviamente antes de estudiar medicina funcional. Y estos desaparecieron dejando de fumar, como por arte de magia, pero no fue magia, fue dejar de fumar. Con el azúcar pasa lo mismo. Quienes han hecho mi programa Fat Burner, en donde hay un detox de azúcar, saben de lo que hablo. Y eliminar el azúcar de jalón puede ser difícil e insostenible. Y lo peor, te llegará ese sentimiento de vaya la redundancia, sentir que no puedes dejar el azúcar por más que lo intentes. Sentirás que tu cuerpo necesita azúcar, necesita ese chocolate. Y si no lo haces consciente, podrían llegar un sinfín de sentimientos y juicios sobre ti, porque pensarás que hay algo mal contigo. Porque para ti sí es difícil dejar el azúcar, pero para fulanito o fulanita no. Entonces, esto generará un sentimiento de juicio contra ti, un sentimiento de comparación. Incluso podrás llegar a sentir que no hay forma de dejar el azúcar. Te podrás preguntar cómo pueden existir personas que vivan sin azúcar, pero sí, créeme que sí las hay. Y una forma de hacerlo y de dejarla es el Fat Burner, mi programa de 15 días para limpiar tu cuerpo a nivel celular y bajar de peso de forma saludable, mejorando la relación con tu cuerpo y con los alimentos. ¿Qué tal si empiezas sin presionarte tanto y agregas un nuevo hábito positivo y eliminas uno negativo por mes? ¿O vas aumentando la intensidad poco a poco? Puedes empezar con el ejercicio tres veces a la semana y uno ligero, aunque tu amiga te recomendó ir a clase de tal porque están buenísimas. Si piensas que es demasiado para ti por el momento, empieza por algo más ligero, pero con más frecuencia o menor frecuencia, pero más intensidad. Igual puede ser ese ejercicio que te motiva tanto, pero que te desafía en condición y hacerlo tres veces por semana en lugar de hacerlo todos los días. Ve siendo sincera contigo para poder tomar decisiones conscientes. Ve escuchando a tu cuerpo poco a poco para saber qué es ligero para él y qué es forzado o pesado, es decir, insostenible. Debes de empezar a disfrutarlo para que en algún momento se vuelva parte de tu día a día y se convierta en un hábito. Ser constante es clave para agregar hábitos positivos a tu vida y tener resultados positivos. Es más, si tú me preguntas cuál es la clave para obtener resultados positivos, yo te diría ser constante. Punto. Y quien es constante sabe que los resultados tarde o temprano llegan, pero cuando llegan son grandes, grandes resultados. Y el exigirnos cambios de hábitos de un solo jalón, de un día a otro, no solo pasa en año nuevo, también pasa todos los lunes, cada principio de mes. Conmigo bromean todo el tiempo y me dicen, ya no me juzgues, el lunes empiezo con la dieta. ¿Qué pasaría si elimináramos la creencia limitante de tener que empezar cada lunes o principio de mes o cada año nuevo para cuidarte o agregar un nuevo hábito? ¿Qué pasaría si eliminas esta creencia y empezaras a hacerlo un martes? ¿O qué pasaría si se te antoja comer un chocolate y te lo comes y en vez de sentirte culpable o que fracasaste, lo disfrutas? Y entonces, ¿qué pasaría si en vez de sentir que echaste a perder tu alimentación saludable, simplemente te das permiso de disfrutarlo y en el siguiente alimento vuelves a cuidar tu salud? En vez de decir, ya me comí el chocolate, aviento todo por la borda y empiezo nuevamente a cuidarme hasta el lunes o hasta el siguiente mes. No por comerte un chocolate, por poner un ejemplo burdo, significa que vas a descuidar tu salud o vas a dejar de cuidarte. ¿Qué pasaría si dejas de juzgar como esto está bien o esto está mal y lo empiezas a ver como simplemente es? ¿Qué pasaría si te das permiso de disfrutar y al mismo tiempo ver tus objetivos cumplirse, ver tu cuerpo cambiar y mejorar física, mental y emocionalmente? Tú puedes elegir cómo ver tu cuerpo, verlo bien o mal o simplemente verlo como lo que es. Es un cuerpo sin juicio. Tú tienes el poder y tienes el permiso de ver tu cuerpo como tú quieras. Tú puedes crear, vaya la redundancia, tus propias creencias y eliminar otras que ya no van contigo y que ya no te pertenecen. Mejorar la relación con tu cuerpo es mejorar tu autenticidad. ¿Quién dice que tu cuerpo debe de verse de tal forma? Instagram, las revistas, X marca, restales poder sobre ti. No hay nada más vacío que darte cuenta que desperdiciaste una vida entera preocupándote por qué comer o por cómo se debía de ver tu cuerpo o comí esto y me siento mal, me siento frustrada, ya no voy a comer en todo el día. ¡Qué pesado! Con miedo a disfrutar la comida, sintiéndote culpable todo el tiempo después de comer un chocolate o ciertos alimentos. Aparte, el chocolate es buenísimo y lo catalogamos como algo malo. Aquí depende la calidad, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasaría si te das permiso de disfrutar la comida? ¿Qué pasaría si la empiezas a ver como algo que te nutre y no algo que engorde o que tiene calorías? El tener la imagen de un cuerpo perfecto en tu cabeza es pesado. Todo lo que pesa no te deja avanzar, no fluye, se estanca. Y regresando a los hábitos, ¿qué pasaría si empiezas con un hábito negativo poco a poco hasta que sin darte cuenta ya sea parte de tu rutina diaria, como para mí lo fue el dejar de fumar o bueno, el empezar a fumar en algún momento? ¿Qué pasa cuando tienes el hábito de comer saludable y poco a poco empiezas a agregar un postre después de comer? Pronto te vas a acostumbrar a tener ese hábito y por ende pensarás que no puedes vivir sin postre o que necesitas postre después de comer. Es común escuchar alguien decir eso. Me pasó embarazada también, me acostumbré tanto a comer postre después de comer que retomar mis hábitos saludables me costó muchísimo más. Entonces, piensa, ¿qué hábito puedes agregar hoy que pueda ser sostenible poco a poco y que a largo plazo puedas ver resultados increíbles? Por favor, cuando lo agregues, compártemelo por Instagram. Amo ver que agregan hábitos saludables y que mi contenido les funciona. Es el regalo más bonito para mí recibir todos sus mensajes. Entonces, la alimentación la llevamos todos los días y son decisiones que tomamos todos los días. Siempre tendrás una nueva oportunidad para escoger o elegir algo nutritivo. No te des por vencida o por vencido cuando comas algo que no es considerado saludable. Para lograr el éxito en cualquier ámbito debes de tener claro esto. Tu éxito está basado en tu valor personal. Las decisiones que tomas todos los días son las que nos hacen llegar a lograr algo o llegar a un objetivo en específico. Tu éxito está basado en tu valor personal. Porque mientras más trabajas en ti, inviertes en ti, mientras más te pones como prioridad y te volteas a ver, en mejor persona te conviertes. El éxito no es algo que obtienes por lo que haces, es algo que obtienes por la persona en la que te conviertes. Mientras más trabajo personal tengas y más consciente seas, mejores decisiones tomarás. Tomarás decisiones inteligentes. Si te conviertes poco a poco en una mejor persona, equilibrada, sana, eso es lo que vas a traer. En algún momento todos somos inconscientes y tomamos decisiones inconscientes. Decisiones desde un lugar de desinformación, desde un lugar de inseguridad, de desconocimiento. Y si estás aquí, sé que es porque ya estás en un nivel más arriba. Porque te quieres, porque quieres cuidar a tu cuerpo, porque quieres algo mejor para ti, porque quieres sanar algo o aprender algo nuevo para precisamente mejorar como persona. Pero, ¿qué tal cuando te convencían esas dietas rápidas de 7 días o de dietas donde solo comías productos de la misma marca, que además son carísimos? Una persona consciente sabe cuando la están tratando de engañar. No se deja manipular por resultados rápidos y que parecen mágicos porque tiene la seguridad y sabe cuando algo sí va a funcionar y cuando algo no. Lejos de sentir ese feeling del que hablamos, pasa cuando eres más consciente con tu cuerpo. Como cuando empiezas a preocuparte por separar la basura, por cuidar el agua. Es porque sabes lo que realmente está pasando en el mundo. Y una vez que empiezas a ser consciente, no hay vuelta atrás. Mientras más vas trabajando en tu persona, más fácil podrás llegar a un nivel de conciencia más alto. Y mientras más consciente, menos juicio con tu cuerpo, con los alimentos y por ende, mejor relación con tu cuerpo y los alimentos. Una persona saludable es una persona consciente. No importa el nivel de conciencia, simplemente lo eres. Y la palabra saludable no solo tiene que ver con la alimentación, también con el medio ambiente, también con lo que compras, con lo que consumes, lo que ves en Instagram, en la tele, tus pláticas, tus amistades, la gente con la que te rodeas. El generar conciencia no significa que solo eres consciente en un área de tu vida. Entonces, no es genuino, no es auténtico. Una persona saludable, desde un lugar genuino, empieza a hacerlo en todas las áreas de su vida. Algunas con más dificultad, pero lo intenta. Simplemente lo es. La conciencia es mi palabra favorita. Significa que vives en armonía, que todo lo que dices y haces es congruente, que tú eres una persona congruente. Cuando empiezas a volverte consciente, ya no hay vuelta atrás. Cuando hay conciencia, empiezas a valorar. Cuando valoras, empiezas a agradecer. Cuando agradeces, empiezas a quererte. Y cuando te quieres, te empiezas a cuidar. Y de aquí nace el título de este podcast. Y de mi frase favorita, si te quieres, te cuidas. Quien no se quiere, no hay forma de que se cuide. Y podrás tratar de cuestionarlo de mil formas. Pero es una verdad. Y a lo mejor una verdad que duele, pero si te duele es porque hay algo que sanar. Créeme, yo no canto victoria. Sigo en el camino y aprendiendo y sanando en muchas otras áreas. Pero soy consciente que mientras esté viva, es porque hay algo que trabajar, algo que mejorar. Si realmente eres consciente del cuidar a tu cuerpo, sabes que el alcohol no es bueno. Por ejemplo, a lo mejor te tomarás una copa de vino, un tequila, que yo amo el tequila, por cierto. Pero lo harás de vez en cuando porque eres consciente que no lo puedes hacer todos los días. Porque entonces los resultados serán negativos a mediano y largo plazo. Porque ya se estaría volviendo en un hábito negativo de cada fin de semana o de todos los días. En donde al terminar el año, tu hígado, tu riñón, lo resienten. Y ahí es cuando llegas entonces a los 50 años y dices, no puede ser, ¿por qué tengo X o Y enfermedad? ¿O por qué mi riñón está tan forzado? Y le echamos la culpa a la edad. No es porque la edad te esté acabando o porque te estés haciendo viejito, sino que en realidad no es la edad. Es lo que hiciste o lo que no hiciste en todos esos años de vida que al llegar a cierta edad propiciaste que se desarrollara cierta enfermedad. Y también puede ser para algo mental o emocional. Imagínate estar pensando todo el tiempo en que algo malo va a pasar o en que la gente todo el tiempo te está juzgando o hablando. Tú le estás hablando mal a tu cuerpo. En algún momento va a haber un resultado. Y a cuántas personas no conocemos que tuvieron cáncer pero comían perfecto o que se la vivían a dieta haciendo ejercicio pero jamás lograron bajar de peso o tener ese cuerpo que tanto desearon. O personas que son flacas pero que ellas se ven gordas y que tienen esta distorsión de imagen y se expresan de su cuerpo como si les diera asco o repulsión. Porque eso que no vemos, las emociones, nuestros pensamientos están constantemente jugando un papel importantísimo y principal en todo. Y no les prestamos atención a lo que realmente se merecen. Cuando te haces consciente de esto te explota la cabeza y empiezas a procurar esta parte de cuidar y sanar todo aquello que está dentro de ti que antes no creías importante o relevante pero que cuando empiezas a ver resultados dices ¿cómo es que nunca empecé por aquí? Así como esos pacientes que me dicen todo el tiempo Diana si me logras bajar de peso te pongo un altar. En serio soy un reto para ti. Cuando realmente bajaron de peso siempre les dije espero que sí me hayan puesto un altar y espero tener varios por ahí porque no son solo calorías y aunque sea un refresco sin calorías tomarlo todos los días porque no tiene calorías no es volverte consciente no es aprender a comer no es cuidarte mejorar la relación con tu cuerpo con los alimentos y con esto de tomar decisiones inteligentes dime ¿Crees que es inteligente tomar todos los días bebidas llenas de aditivos aunque no tengan calorías? Por supuesto que no la alimentación tiene más que ver con la calidad que con la cantidad si lo haces desde un lugar consciente y de amor a tu cuerpo esto va a ser obvio para ti no por nada las personas más exitosas tienen una rutina de la mañana íntegra saludable no negociable los pensamientos son súper importantes el cómo te hablas en el espejo cómo te hablas cuando te equivocas has analizado cómo es tu diálogo interno cómo es la calidad de tus pensamientos qué tanto te juzgas qué tal cuando te equivocas y te dices ay qué pendeja o alguna grosería o cuando te tratas mal a ti misma o te juzgas todo el tiempo dime estarías con una persona que te trata o te habla así o la evitarías los pensamientos y lo que nos decimos es decir nuestro diálogo interno es importantísimo en las dietas pasa muchísimo el decir no voy a poder y este pensamiento limitante o creencia limitante valga la redundancia te limita el solo decirlo ya te está limitando ni siquiera lo has intentado y tú ya te estás limitando el poder que tiene nuestros pensamientos es inmenso es fuertísimo y muchas veces no los usamos a nuestro favor sino en nuestra contra el trabajar en ti te hace ser consciente te hace conocerte y cuando te conoces sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades todos tenemos fortalezas y debilidades y cuando te haces consciente de esto es cuando refuerzas tus fortalezas y tus debilidades las trabajas para mejorarlas mejorar sólo depende de ti cuando te haces consciente de que tú eliges tu propia realidad todo depende de ti tu felicidad depende de ti cuando vives en la inconsciencia vives en el victimismo cuando te haces consciente te haces responsable de que todo depende de ti y por eso puedes lograr todo lo que te proponga mis pacientes han logrado resultados increíbles y sostenibles a largo plazo no por mí yo los ayudé en el camino con las herramientas e información adecuada pero pudieron ver los resultados porque dependió de ellos el hacer el programa y el plan alimenticio con todas las herramientas y todo el trabajo personal que involucraba es como ir al doctor y pensar que sólo por ir con él ya te vas a curar no debes de llevar el tratamiento que te dio para poder sanar algo o mejorar en algo o es como ir a terapia y pensar que sólo por ir a terapia vas a mejorar eso que tanto quieres mejorar es hacerte responsable de ti y por ti y para ti hacer algo para mejorar sanar duele ya lo dije sanar es de valientes y el hacerte consciente el ser consciente es atreverte a hacer introspección a echarte un clavado dentro de ti y observar esas cosas que no observabas y que siempre han estado ahí dentro de ti pero que no volteabas a ver porque dolían esas cosas que requieren tu atención y que incluso muchas veces aprendiste a vivir con ellas te adaptaste y probablemente pensaste que no había nada que sanar nada que trabajar pero una vez que empiezas a hacerlo y empiezas a ver los resultados lo bien que te sientes que al sanar heridas puede cambiar el aspecto de tu cuerpo que esto lo platicaremos en otro episodio pero el trabajar en ti será una constante y hasta adictivo por los resultados tan favorecedores que obtienes porque los resultados van más allá de sentirte solamente bien es atraer a mejores personas a tu vida sanar la relación con tu padre con tu madre con los alimentos con tu cuerpo con tus hijos sanar antepasados generaciones pasadas generaciones futuras hacer las paces contigo en general y cuando empiezas a mejorar la relación contigo empieza a mejorar todo podría decirte que es como magia aunque no lo es pero así se siente es algo emocionante una vez que te atreves a hacerlo la mejora es constante y si te da miedo no hay nada mejor que hacer eso que te da miedo para vencerlo mientras más mejor es tú más mejor a tu vida en general porque atraes lo que eres y no puedes recibir lo que no das cuando estás bien por dentro das lo mejor de ti por lo tanto le avisas al universo que estás listo para recibir sólo lo mejor al hacerte responsable es parte de hacerte consciente que los resultados dependen de ti voltearte a ver hoy abrazarte ponerte como prioridad invertir en ti que nadie más verá por ti mejor que tú vivir una vida plena en armonía en conciencia con tu cuerpo que amas y sin tenerle miedo a la comida es posible por eso en mis programas hay trabajo personal hay introspección mis programas alimenticios son para valientes como tú que quieren llegar a un nivel de conciencia mucho más alto y con resultados sostenibles el hacerte responsable es parte de hacerte consciente que los resultados dependen de ti voltearte a ver hoy abrazarte ponerte como prioridad invertir en ti que nadie más verá por ti mejor que tú vivir una vida plena en armonía en conciencia con tu cuerpo que amas sin tenerle miedo a la comida es posible y por eso es que estás aquí bienvenido a mi podcast si te quieres te cuida nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides de compartirme ese hábito positivo que agregaste a tu día a día estoy en instagram como diana barcena les mando muchos besos